Les saluda Celeste Vargas, esto es Telemetro Reporta en un minuto. Transportistas de Panamá Oeste acordaron irse a paro indefinido. Exigen al gobierno que se congelen los precios del combustible y la revisión de las tarifas. Miles de usuarios se vieron afectados con la suspensión del servicio este lunes. Tras dos años suspendida por la pandemia, hoy inició la semana de vacunación de las Américas, que se extiende hasta el sábado 30 de abril. Esta iniciativa busca actualizar los esquemas de vacunación de unas 173 mil personas. El alcalde del Distrito de Panamá, José Luis Fábrega, reaccionó por la revocatoria de mandato en su contra y lo calificó como insólito, ya que la Constitución no lo contempla. Señaló que su proceder ha sido transparente y considera que el Tribunal Electoral ha perdido credibilidad por permitir que el mismo se desarrolle. Estas son las noticias del día. Será hasta la próxima.